va coleccionar relojes para que le voy a mostr... epa disculpen puse el turbo pa esto es real va amigo hola me ha hablado fiu fiu esto es para que te mortifique mas chique ay fiu fiu te va a morder los huevos te va a morder los huevos amigo te va a comer los huevos eh a la mierda esto es para que mortifique mas chique trague trague vien a este que esta haciendo Vien a este que esta haciendo mierda carne el caballo mirá como esta este tipo en el caballo se va a ir a la mierda eh se va a ir a la mierda eh se esta yendo a la mierda eh a tierra mierda uf que calor esta mas tirato el rio no y hace calor si una ola de calor vino no boludo el rio esta mas seco que tu bordo boludo a ver termina siendo skater el chabón a ver vamos eh uy la puta madre uy hermano tenés cuidado de la puta madre me está dando un poco de cringe no sé que viniste hoy o nadie dice nada en instagram por qué nati no está no está muerta son como dos traumados hablando estoy como muy blanca ya a ver yo voy a intentar hacerlo chicos a ver la puta madre llego la dinamita llego la diversión llego ronny con toda esa emoción eeeh ojo eh puede salir taranqui como te juntas a comer a ver un asado con tus amigos chicos que hacen a que están jugando boludo son grandes che traba del patriarcado después dicen que los hombres no planchan manzana mira como está planchando no quiero si quiere comprar una cartera el chabón está peleándose con la china para comprar la cartera no 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 poquito más no poquito más no hay poquito más estoy pobre en argentina estamos pobres tranqui que chico un boludo que la vaya a buscar otro que esta haciendo la gimnasia con un bidón el tipo atrás boludo dale festejar la navidad a ver que pasa pero que prende el fuego con láser como es esto y prendió que esta espera no amigo hola cómo va buen día para todos menos para mí porque no saben lo que me pasó qué te pasó para nosotros es un filtro son tus picas de verdad bañando y me caí de la ducha y miren no te partiste el diente boluda me pasó partidos dientes cómo puedo ser tan pelotuda y si mi amor es una pelotuda te partiste los dientes no importa hay respuesta para eso así todo con los índices partidos yo me tengo que seguir cuidando entonces nada bien a la estética hacerme mío en abdomen y en glúteos no amigo blanco blanco llegamos llegamos el flaco no puede más boludo no entiende nada del flaco boludo a ver no sé qué está esperando no lo viste negro qué negro qué negro no mirá el negro cómo está boludo me quedo de calor y el negro tomando una birra en el puentón mi amor cómo se queda ahí me derrito así está el país claro vos dale total la comida viene de... mirá este negro lo quiero como marido este negrito hermoso mirá de una buena siestista una buena siestista en verano en argentina chicos una buena siestista en verano en argentina chicos tanto calor 47 grados si tal cual te levantás todo chivada aquerosamente horrible con ventilador sin ventilador hoy le voy a enseñar a los chivas como se son tampón qué jajaja ¿qué es esto? si si y este que? osea vos te lo metes en el culo y este que este hilo es culmado de la cajeta bueno en la cajeta este que estoy peleando si osea vos te bajas los pantalones y tenés este hilo claro como una bomba osea prendés chiles y te remientas los vete y ven algunos vienen mas rami o otros vienen mas chiles y no lo bueno os sale este es el mediano yo soy mediano ah esto hasta el primer aah No se te queda Eso no te huele No Tú estás grande la cajita de por impar Esto es para que te mortifiques Mástiques Una dropa como tú Cuando tu hijo llega al mundo El 17 por la noche Y nos tocó ver la final en el hospital ¿A quién le hacen así? A la mecha Bueno, el verano, chicos Es el mejor invento que se hizo el pibe este Te juro que es el mejor invento, carajo Hasta mañana, mi amor Hasta mañana, me voy a dormir Me voy a bañar Me voy a dormir Me voy a bajar el teléfono Me voy a bajar todo esto Así Nada, no digo nada De eso Te amo Me voy a ser Te lo sé Bien Ay, Dios mío Mátenme Ey ¿Qué no lo pidan a los chicos? Me cago en la mierda Para eso vengo yo Están pasados ustedes Están todos Y los pisados acá ¿Quién soy yo? La madre o comer Yo también me quiero meterme en la pileta Va a ir a la mierda Vaya con su mamá Chao Va A la mierda Todos Bien cansados Todos comiendo atrás Y yo parada allá con los hijos No, chao Claro, llevan a la abuela para usarla de niñida Dejate A por el pibe este Te pillas en Australia unos chinos argentinos Chino, guanta, lleno de estos chinos No entiendo nada lo que hablan, hola Hola Arriba toco ya, además Le tiramos a alguien a loco Como argentino En el corazón Obvio Grande maestro Campeones mundiales, chicos Trangy, ¿qué están viendo? El recital La actuación de los niños Che, pobre pibe Están acusando de todo, boludo ¿Pero qué le pasó a la señora que está ahí? ¿Le tiraron con harina en la cabeza? ¿Cemento tiene? A veces no sé por qué Pasa que no me abre No me abre, mirá No me abre No, pero es este, loco, eh No, ¿se abrió otro? Uy, la puta que lo parió Me cagaron, eh Conocí gente ¿Qué has hecho? ¿Qué le echas al chorizo? Si el chorizo no se sale, hija de mil Me agarró para todo el año ¿Qué carajo es esto, boludo? Un palo A la goma del tractor Y del palo sale el agua ¿Y estás llorando el palo? ¿Pero cómo, boludo? No sabía que iba con agua la goma del tractor Nah, en Santa Teresita y de esto me muero Estamos invadidos entonces, cagamos Si hay lagarto en Santa Teresita Yo pensé que pasaba nada más en Centroamérica, Caribe En zonas de alta temperatura Pero bueno Discúlpeme, pero Sí Ese perro me está mirando muy mal No me gusta como me mira Flaco ¿Qué miras así, loco? ¡Ah! Homenaje que le ha hecho un agricultor argentino a Leo Messi Su nombre es Carlos Faricelli Un ingeniero agrónomo argentino Que tras ganar el mundial Decidió rendir su propio homenaje a Leo Messi A ver, ¿qué hizo Leo Messi? Doscientos sesenta metros de largo y trescientos veinte de ancho Es más, fijaos la comparación Tremenda la jeta que se dibujó ahí Ya van a empezar con el malquilo para el catorce de febrero Claro Capas ya, si no te quisieron gratis menos te van a pagar Claro, boludo, eso no la pensamos ninguno, eh El karaoke de mi barrio Che ¡Hermoso como canta! ¡Me encantó! Miren, man Da miedo la mierda esa Da miedo mi perro ¡Ay, Dios! Mi amor, estás drogada, borracha ¿Qué te pasó? Agua, agua ¡Uma, vení! Es una perrita, eh Vení, Uma Vení, boluda Me asusta la pelotuda Ey, Limón Vos te pasás, boludo Te cortaste la uña re cortita, boludo ¡No! Amigo, volví a nacer Porque ese piso me da asco Me compro un sándwich y milanes y me comí la mitad Mira Quiero comer la otra meta ¡Váte la milagra! ¡Ese sándwich y milanes y saqué de asco, boludo! Me respondió una historia a la Jenny ¿Qué onda? ¿Está bien, Reina? ¿Estás comiendo con aceite? Ah, me lo crucé a todo ¡Uy, la puta madre! ¿A quién no le pasó algo así, che? Cada día y esto pasó Ferral Como el alcohol, exactamente No, no, por favor Buenísimo Y no me entró Así que me puse triste Y me compré una docena de facturas Y esto sí me entró ¡Ah! Eso te va a entrar seguro, mi amor Palito de la fortuna Un helado regalo Ahora el palito de la fortuna te dice que La felicidad está en las cosas pequeñas ¡Arre! Es demasiado raro esto de pirala, amigo ¿Estás seguro que te mata mosquito nomás? Ya me estás costando respirar, boludo ¿Qué estás haciendo, papurri? Me voy a comer un sándwich con un muifecito Pero eso no está cocinado No importa Porque me lo voy a comer con un pancito francés ¿Eh? Y lo vamos a comer crudo ¡Uuuu!